Nazca y Vista Negre celebran por todo lo suelto el décimo aniversario de la radio número uno de todo el Perú ¡Las Caribeñas! Este domingo 23 de febrero con la agrupación más grande de la cumbia masónica ¿Qué pasó con tu amor? La maquinaria musical que nunca se detiene Sonido, sonido, sonido 2000 de Tarapoto Con la lluvia te esperé Gratis, gratis, sí, sonido 2000 de Tarapoto Con la voz de la diosa amazónica, Sherry Púrame la herida, solo quiero darte un beso Escenario gigante, luces, efectos y artistas invitados Quise quitarme la vida por tu amor Además, feria de platos típicos, ricos chicharrones, arroz con pato Y la entrada completamente gratis ¡Imposible perdérselo! Auspicia, cerveza cristal y boticas borda